¡Ey! ¿Sabías que H suena? ¡Ey! ¡Ey! Con el Cáceres ¡Uh! ¡Como he! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, final partida, por favor. Bueno, está claro que ha habido dos partes. claramente diferenciadas en el partido nuestro buen inicio y un primer, segundo, cuarto y un tercer cuarto que si no recuerdo mal hemos encargado en 15-26 en el que no solo hemos jugado al nivel que estábamos haciendo los dos primeros cuartos sino que le hemos dado opción de creerse que podían ganar el partido cuando teníamos que verlo he solucionado y no lo hemos hecho hemos tenido dos problemas muy graves uno sobre todo el tema del rebote el rebote ha sido clave algo que sabíamos porque ellos son unos excelentes atletas y hemos estado bastante blandos en el rebote 51 rebotes son excesivos y creo que han sido 23 o de ofensivos han sido 19 pero ya en los dos primeros cuartos nos habían cogido 13 luego hemos estado muy blandos en el uno contra uno en los dos últimos cuartos eso le permitía irse para adentro y doblar a grande sobre todo a Chufi y bueno al final creo que Rolanda ya nos ha dado un salto de calidad importante en los momentos claves atrás y adelante ha conseguido rebotear ha conseguido defender duro y estoy satisfecho porque no hemos tenido una buena lectura sobre todo de las situaciones en las que se nos metían en zona todo era demasiado tiro exterior y no buscar a nuestros hombres grandes y bueno hemos sacado un partido complicado porque vimos fantasmas cuando no teníamos que haberlo visto después de lo que hayamos hecho el próximo esfuerzo ¿ha visto un momento? ¿ese lo tenía un malito? por supuesto creo que sí si mete la canasta a Chufi y nos empata lo hubiéramos pasado mal pero bueno lo hemos salido a solventar y evidentemente lo que sí tenemos que ser es bastante más duros lo que hacemos durante la semana somos bastante más duros durante la semana y hoy hemos estado un rato que queríamos intercambiar canastas y cuando con 20 arriba no puede ser volver a opción al equipo meterse y cambado es un buen equipo ya lo dije en la previa un equipo que quiere defender un equipo duro atlético y no que defiende sino más que quiere defender que eso es importante entonces no se le puede dar opción y nosotros hemos dado opción ¿te molesta lo de los rebotes? no, pero claro sí cualquier cosa que no hacemos bien me molesta sí pero hoy ha sido excesivo el tema del rebote es algo que no nos había pasado durante todo el año pero bueno hoy con Placid y en Call of Low nos han dado problemas es algo que lo sabíamos una vez que hemos hecho trabajo de scouting podía pasarnos y lamentablemente no hemos conseguido estar al nivel reboteador que nosotros podíamos haber estado porque además cuando hemos reboteado hemos corrido en los dos primeros cuartos nos han sido jugar un poco más como nosotros queremos jugar es en toda la cancha y luego en el tercer cuarto evidentemente nos han llevado su terreno jugar situaciones más de 5 contra 5 en media cancha donde hemos tenido no una demasiado buena lectura de la zona para jugar interior y en situaciones de bloque y en situaciones de bloque directo cuando se producía un mismatch no éramos capaces de leer el poder jugar la continuación del grande que estaba que estaba con un pequeño bueno cosas que teníamos que mejorar lo mejor es que no aprendieron ¿y qué le reaccionamos? bueno lo dije en el descanso que ya teníamos deberíamos haber aprendido el partido de Marín en ese caso estábamos 14 puntos arriba de 4 minutos más exagerados todavía pero bueno luego ya cuando se han metido en partido quizá nos ha podido un poquito el miedo o la responsabilidad puede ser porque ahora mismo hay que aprender a jugar con eso si realmente quieres estar arriba si realmente quieres estar peleando pelearte por el por el primer puesto de aquí al final todos son finales esto es como plantearte un playoff antes de los playoff y eso es lo que queda de Liga si realmente queremos jugar a Castellón hay que salir a ganar cada partido y luego hay que saber que somos cafres que si estamos arriba cada partido hay que salir a ganarlo y eso es una responsabilidad porque unos la llevan mejor y otros la llevan peor bueno vamos a ver si vamos aprendiendo y según bueno estoy satisfecho estamos seguidos en partido del primero pero quiero que se tenga esa tensión de saber que hará cada partido y para eso hay que tener mucha personalidad y mucho carácter y a ver si conseguimos de orden y vamos a estar hasta el final peleando ¿tú hemos gestionado una como viste la elección ¿no hemos gestionado en el futuro? bueno Richard estaba en la primera parte cuando todo iba corrido pues era más fácil para él pero luego cuando en los últimos dos cuartos cuando ellos han metido más sistemas defensivos zonales con los cuales no nos había dado tiempo a trabajar con él porque él ha tenido prácticamente un entrenamiento porque lo que esta mañana ha sido recordar algunas cosillas pues necesitábamos gente que tuviera más recursos de equipo pero bueno atrás ha estado bien Richard cuando físicamente coja ritmo nos va a dar mucha intensidad defensiva en muchas situaciones de poder romper en bloques directos de doblar yo estoy contento con su llegada y en una semana de entrenamiento va a coger el nivel suficiente para sumar ya ya ha sumado para mí ya ha sumado porque el rato gastado en los dos primeros cuartos su nivel defensivo ha sido ha sido muy bueno hasta el punto de terminar el partido de septiembre ¿cuándo ha estado en los últimos minutos? bueno no en los últimos minutos hemos estado cuando ya veíamos yo tenía que jugar en los últimos minutos tenía que jugarlo con Aña y con y con Luis pero él él puede mantener el nivel defensivo contra un base contra una espalda contra un crepe en cualquiera de la liga entonces eso para un equipo como el nuestro que en el perímetro tiene en primera línea de defensa tenía ciertas carencias con la liga vengo de un equipo donde hace brillar agente de la cantera o de la NBA con dinero puedes hacer un equipo estelar pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil ¿verdad? contradictorio fue con el equipo estelar